¿Tienes un vehículo a diésel? ¿Quieres saber cómo cuidarlo? Hoy te enseñaremos 5 trucos para lograrlo. Bienvenido a Tips de Segunda Man. 1. Sigue el plan de mantenimiento. Es importante seguir el plan de mantenimiento establecido en el manual del fabricante de tu vehículo. Allí encontrarás un cronograma con todo lo que necesitas chequear según el kilometraje. 2. Calienta el motor. Mantén el motor encendido de 3 a 5 minutos antes de echar a andar tu vehículo, para que el motor diésel adquiera las condiciones óptimas para trabajar. 3. Antes de apagar tu vehículo. Después de haber usado tu vehículo, no lo apagues inmediatamente. En un tiempo de 2 a 3 minutos, el turbo se ralentizará. Además, el aceite ubicado en él seguirá fluyendo a la vez que baja la temperatura. Así su tiempo de vida no disminuirá. 4. Nunca te quedes sin combustible. Si bien esto no generará mayores daños al motor, éste dejará de trabajar y no encenderá, así se recargue combustible. Para echarlo a andar, necesitarás purgar el aire dentro del sistema de inyección. 5. Vigila el nivel de aceite. Llevar un nivel bajo de aceite podría causar serios daños al motor y al turbo. Ambos dependen bastante del aceite por las condiciones de trabajo a las que están expuestos. Bien, si te gustó este contenido, no olvides darle like. De segunda mano, review de autos, tips y asesoramiento técnico.